Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes. Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vera de Umechanes y aquí se encuentra el viaje ahí como siempre durmiendo. Y ya saben, cuando está de buenas, contesta preguntas. Cuando está despierto más bien. Siempre termina muy cansada el tarrojo. En fin, vamos al tema de hoy. Y seguimos hablando de los choques culturales. Ya les he comentado en otros videos que, bueno, él es japonés, yo soy mexicana y por ello tuvimos, aún tenemos todavía muchos roces y muchas fricciones en cuanto a cultura. Por ejemplo, uno de ellos es que en Japón se toma el agua directamente del grifo, o sea, de la llave directamente. Pero en mi país no se hace eso, no es agua potable, bueno, no se puede tomar. Entonces, siempre compramos agua limpia, agua purificada y es la que tomamos, pero en Japón no. Entonces, bueno, ese es uno de los choques que tuvimos cuando llegó a México y por qué tenemos que comprar agua si en Japón es gratis. Por ejemplo, en Japón cuando vas a un restaurante siempre vienen y te sirven agua. Tú puedes ir y tomar agua gratis. En México no. Si vas a un restaurante no puedes traer bebidas de fuera. Y si quieres agua tienes que comprarla en el restaurante. No importa lo que consumas, debes tomar agua o alguna bebida. No puedes traer de fuera, pero en Japón es diferente. Cuando llegas a un restaurante es por sentado que te van a dar agua gratis. Entonces, la gente normalmente toma agua o té, ¿no? Si es que quieren y si no, muchas veces no compran bebidas. Y él en México me dice, pero ¿por qué tengo que pagar por agua? Se pedía agua y le decían, sí, aquí está la botellita y es tanto dinero. Pero ¿por qué tengo que pagar por eso, no? Si se puede tomar directamente del grifo. Y en cambio yo cuando llegué a Japón, pues estaba muy frenuente a tomar agua del grifo. Porque le decían, ¿sabes qué? Que el agua está sucia y yo no puedo tomarla así. Y él decía, no, pero ¿cómo vamos a comprar y a gastar dinero que no? En fin, pues este ha sido uno de los choques culturales que hemos tenido. Con lo que nos hemos peleado en algunas ocasiones. Y simplemente se los quiero dejar saber. Muchísimas gracias. Espero que les guste el video. Si tienen dudas, comentarios, déjenlos, por favor. Y los vamos a ver. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!